¿Ves esta? Esta ya es para notar Vale, yo me imagino que tú no la ves Yo la veo, pero tú no la ves Entonces tú te dices, esta es la que tengo que hacer cambio de variable ¿Vale? Hay una función y dentro otra función Entonces t es igual a x cuadrado más 1 Y diferencial de t es 2x diferencial de x Así que diferencial de x es diferencial de t partido de 2x ¿No te das cuenta que aquí aparece x y aparece x? ¿Qué va a ocurrir ahora? x por raíz de t Por diferencial de t partido de 2x La x con la x Te queda raíz de t partido de 2 diferencial de t El 2 Sale fuera Y aquí ya puedo usar la fórmula de las potencias Esto sería un medio Por t elevado a 3 medios Partido de 3 medios Y este 2 con este 2 Se va Y queda T elevado a 3 medios partido de 3 Deshaciendo el cambio sería x cuadrado más 1 Elevado a 3 medios partido de 3 O Raíz de x cuadrado más 1 Elevado a 3 Partido de 3 Y ahora yo te invitaría a que hicieras esta derivada Para que veras que realmente te da esto Y dijeras Anda Es verdad ¡Gracias! 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 Gracias.